Buenas chicos, ¿cómo están? Hoy día estamos comenzando con este Corona Vivo número 40 Un segundo, vamos a fijar ¿Cómo están? Ahora sí Ahora sí, ahora sí, a ver, vamos a ver, vamos a ver Francisco Donoso, sea bienvenido, ¿cómo estás? Estamos comenzando este Corona Vivo de hoy Dame un segundo, vamos a dejar esto acá Ahí sí, tráfico lectivo, Francisco Donoso ¿Cómo estás Francisco? Estamos en este nuevo Corona Vivo Edición número 40, llevamos 40 entrevistas Esto partió creo que el 22 de marzo Y ha sido bien entretenido el viaje, el viaje que no me ha explicado Todo bien, me imagino que está encerrado Francisco, ¿no? Bien casero, bien casero ya Igual que nosotros, también estamos así ya rato Todo haciendo la cuarentena solidaria, obligatoria también por un lado Y tratando de estar lo más que podemos en la casa Trapi colectivo, ¿cómo están cabros? ¿Cómo está el Trapi colectivo? ¿Cómo está la vega? ¿Están caseros? ¿Están haciendo la cuarentena solidaria, obligatoria? Nata, ¿cómo estás? Nato, sea bienvenido a Nato Bueno, hoy día les cuento, estamos en el capítulo número 40 de este Corona Vivo Que ha sido un viaje, un tremendo viaje Una cosa bien entretenida que hemos ido generando Hoy día estamos con Andrés Sepúlvia, que es un abogado Que destapó hace exactamente 9 años Hoy día, 9 de junio, cumple Cumple los 9 años del destape del caso La Polar Así que, es más que interesante poder escuchar hoy día a Andrés Vamos a hablar un poquito de derecho penal De por qué las cárceles no rehabilitan Vamos a hablar un poquito sobre la ética de los abogados Sobre las definiciones también en torno a eso De lo que hoy día se clase en la universidad Así que nada, estamos esperando hoy día a Andrés Sepúlvia Vamos a ver qué tal anda el movimiento Y esperamos hoy día que sumar Walter Duque de Pichilemo, ¿cómo estás, Walter? Sea bienvenido a este nuevo Corona Vivo de hoy Número 40, hermano Mucho tiempo, mucho rato Ha sido también bien entretenido Sushi Puente Alto Ahí, a Jaimito con Sushi Puente Alto Mejor Sushi de Puente Alto, síganlo Sushi Puente Alto de May Jaimito ahí, está con su emprendimiento Hace ya bastante tiempo y bastante bueno lo que hace Saludos, Pablo Mesa Que se suma un fiel oyente ahí de lo que es el Corona Vivo Sean todos bienvenidos Hoy día estamos comenzando Estamos hoy día con Andrés Sepúlvia, abogado El que destapó el caso La Polar hace 9 años Hoy día, 9 de junio, cumple exactamente 9 años de estar en el caso La Polar Que es bien llamativo que hoy día esté con nosotros este amigo Que es de Pirque Lo conocimos en Puente Alto Y hoy día vive en Ñuñoa Pero además de eso Ha hecho una pega bastante interesante con el tema del derecho penal Así que, sea bienvenido Mira, la Convención Radical Ahí lo ha chido de la Convención Radical Vienen a ver a su compañero radical, Andrés Sepúlveda También la Pia que se sumó Y el otro día nos pasó un contacto con otra abogada Bastante interesante Así que, gracias Pia también por esa red Y les cuento Hoy día estamos con Andrés Sepúlvia Estamos esperándolo a Don Andrés Que se conecte Ahí está Se unió Lo acabamos de ver Lo vamos a saludar Y le vamos a dar la invitación Para que se sume a este Corona Vivo de hoy Vamos con el Andrés Ahora, Don Francisco Vamos a ver a Andrés Sepúlveda Ahí está Don Francisco, con usted Podríamos hacer algún contacto de amigo De amigo conocido Tal vez algún político Va a poderlo traer a la red de Corona Vivo Tal vez podamos hablar ahí por Instagram Hacerle alguna gestión Estamos esperando a Andrés Sepúlveda Abogado que hace 9 años Destacó el caso de La Polar Voy a hablar un poquito Sobre lo que está haciendo de él Y además de eso Sobre la impunidad En el derecho público Y en los delitos de cuello y corbata Principalmente Cómo se cruza con la ética Todo este proceso Que él es experto hoy día Porque hace clases en la universidad Pero además de eso Ha seguido su línea de desarrollo En la audacía Para allá, para ese lado Andrés también le ha solicitud Tiene que aceptarla Estamos esperando a Andrés Sepúlveda Les cuento Este es el Corona Vivo número 40 Número 40 Llevamos ya dos meses y medio Casi tres meses haciendo el programa Ha sido también un descubrimiento Un tremendo viaje Y hemos tenido insignes invitados Desde el mundo del hip hop Desde el mundo del rap Hasta No sé, por ejemplo Estuvimos con Alejandra Matus Ahí está Andrés de nuevo Que hoy día está muy en boca Que las mediciones del gobierno Se tuvieron que cambiar A raíz de la información Que ella estaba dando Aló Andrés Sepúlveda Espérate No veo mi video Bueno ¿Me ves tú? Yo te veo Perfectamente Veo tus mariposas Que están atrás tuyo Sí ¿Tú me ves? Ah, ahí estoy Sí, no Sí, pero se quedó congelado Mi video Por alguna extraña razón Pero no importa Seguramente por la capacidad De la internet ¿Cómo estás Andrés Sepúlveda? Bien Bien Acá Con un poco de frío Hoy día estuvo Estuvo bien fresco Pero bien Bueno, primero Francisco Donoso ¿Te acuerdas de la gobernación? Es periodista Por ahí andaba El Pancho Donoso, sí Te está mandando saludos Y estaba conectado Mándale muchos cariños a Francisco Francisco, un saludo por usted Oye, Andrés Lo primero Siempre pregunto esto ¿Cómo estás en el confinamiento? ¿Estás en la casa? ¿Cómo estás? Bien Estoy Trato de tirarme para arriba Estoy Igual que yo creo que La gran mayoría de las personas Estoy un poco paranoico Asustadizo Salgo muy poco de la casa Y cuando salgo Me pongo el traje de astronauta La mascarilla La máscara Preocupado Básicamente Preocupado Yo fui papá hace poco Hace unos meses atrás Entonces no quiero que El bicho llegue Mis papás También Ya Mi papá Que tiene más de 70 años Entonces población de riesgo Así que Preocupado Acá en la casa Haciendo de todo Dueño de casa Lavandero Cocinero Profesor Además de abogado O sea Tengo dos niños Que dan harto trabajo Y sin ayuda Se nota mucho Se nota mucho Es que es cansador Súper agotador Pero bien contento Oye Andrés Hoy día 9 de junio Por una extraña razón Es el programa Número 40 Y además de eso Hace nueve años Se destapó Se destapó el caso La Polar Gracias a una investigación Tuya Así es Nueve años Exacto El 9 de junio Del 2011 Ahí estalló El caso La Polar Bueno Yo alguna vez Lo conversé contigo Si nos puede hacer Un pequeño resumen De cómo fue ese proceso Yo recuerdo Que algún conocido Amigo tuyo Te manda hacer Una pequeña A preguntarte Algunos datos Y de ahí Empieza a caer La investigación Cuéntanos A grandes rasgos Cómo fue eso A grandes rasgos Fue tal cual Como tú lo dices Un conocido Nuestro Mío y de mi señora En contexto De una reunión social Un asadito Empezamos a preguntarnos De la nada A qué nos dedicábamos Cada uno Y él me decía Que uno de los giros Que tenía Era hacer inversiones En bolsa Y por esas razones De la vida Me dice Que le estaban Ofreciendo un gran negocio Comprar un paquete De accionario De 100 millones De pesos De la Polar Porque todas Las proyecciones De De ese año Del año 2011 Decían que El 31 de diciembre Esa acción Que valía 1.500 pesos Iba a valer Entre 2.500 Y 3.500 pesos Entonces era como Duplicar la inversión Era como O sea Si tenías Invertir 100 millones En unos meses más Tenías 200 millones De pesos Jugar en la bolsa Y yo le dije Uy excelente Pero él Él es el que tenía La duda original Él no se tiró A la piscina Y lo que le llamaba La atención Era que Su agente Su intermediario Decía que Este era El segundo Retail Más importante De Chile Más grande Que Almacenes París Y Almacenes París Tenía Supermercados Ferreterías Tenía banco Agencia de viaje Agencia de novios Tiene un negocio Inmobiliario gigantesco Y la Polar Lo único que hacía Era el negocio Riberto Vender blue jeans Vender camisas Entonces Y obviamente Los estratos sociales Que apunta A su clientela No es la misma Mientras París Fada B La apuntan Al sector ABC1 Que es un sector Más acomodado Que tiene mayor Poder adquisitivo La Polar Apuntaba Al sector C2 C3 D Incluso Por lo tanto No le calzaba Y a razón De eso Yo le ofrecí Que pudiésemos Hacer una pequeña Investigación Hacer unas consultas Al regulador Que en ese entonces Era la subida Intendencia Banco Institucional Financiera Y ahí empezamos Ese fue como Te estoy hablando De esto Pero ha sido En febrero Del 2011 Y el informe Afinado Afinado Se entregó A finales de mayo Y el día La cronología Me la sé Con posterioridad Pero el 6 de junio Ya se hace Una primera reunión De directorio El 8 de junio Se hace una segunda Reunión de directorio En la empresa Y ahí se Reconoce La situación Y le informan A la superintendencia Y la superintendencia Le dice que A las 8 de la mañana Apenas abra Abra El sistema Interconectado Publican un hecho Esencial Que es la forma En que estas Empresas se comunican E informan Que tenían Provisiones Sin realizar Que debían De haberse Efectuado Por Estamos hablando De Ellos estimaron Al comienzo Eran 150 mil Millones de pesos Y después La última auditoría Dijo que eran 475 mil Millones de pesos O sea Se había ampliado Mucha 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 Plata Piensa tú Que fueron Mil millones De dólares ¿Y en qué quedó Ese tema? Yo leí Algunas entrevistas Estuve investigando Donde decía Hace 4 o 5 años Decía Que el Congreso Fue El que El que Mejor Defensor Sí Pues evidentemente Es que hubo un cambio A la ley Para que la gente Entienda Ellos fueron Condenados Por varios delitos Y uno de esos delitos Es el lavado de activos Que es un delito Bien complejo Que tenía penalidades Antiguamente Hasta de 15 años O sea Partía en los 5 años Y podía llegar a 15 años De prisión efectiva Imagínate Porque pasados los 5 años Los beneficios Son muy muy pocos Los que hay Y el Congreso Estamos hablando Que esto ocurrió En 2014 Ellos han sido Los gerentes Fueron los únicos Que han sido imputados Por delitos De lavado de activos Derivados de Delitos financieros Delitos Que se producen En el concepto De una compañía Hay otras Condenas de lavado De activos Por narcotráfico Que se yo Pero no Perfecto La única que existe Por delitos financieros Son estos Este caso ¿Ya? Este caso Y les cambiaron la ley En febrero del 2014 Y las bajaron La penalidad Y que la penalidad No podía ser mayor Que el delito base Y el delito base Que era El uso de información Privilegiada Y la entrega De información falsa Al mercado Son delitos Que tienen penalidades De 60 días O sea Una penalidad Muy muy baja Entonces Pasamos de 5 A 15 años A 60 días Y al final Una mierda Y al final Fueron la suma Fueron 5 delitos Y la condena Igual Los mandó Los manchó Los papeles Por 5 años 5 años de condena Que al final Se conmutó Por libertad condicional Ninguno pagó Libertad vigilada O sea Que eran condenados Esos tipos Jamás van a llegar A ser gerentes De ninguna otra institución ¿Ya? Hay juicios civiles En su contra Que siguen pendientes Fueron multados Por la subintendencia Su prestigio Se fue a las pailas Pero Dime Yo quiero saber Ellos se forraron Igual O sea Claro No podía ser gerente Nunca más Pero estáis forrados Sí Yo creo que sí ¿Sí? Porque al final Hubo Por ejemplo El Pablo Alcalde Que era el Presidente del directorio Estaba forradísimo Y para efectos De cuidar La mitad de su patrimonio Se separó de bienes Con su mujer Entonces efectivamente Él a lo mejor No aparece nominalmente Con mucho patrimonio Pero al final Su círculo cercano Sí Lo tiene todo Sí Alcanzó a rescatar bastante Así que Oye Mira Salud por Pablo Salud por Pablo Oye Francisco nos pregunta Primero O sea Pasó por ahí Una pregunta Que dice Si hubo dolo En el caso Sí Si hubo condenas Todos los delitos penales Exigen dolo ¿Ya? Los que no exigen dolo Son los cuasi delitos ¿Ya? Que eso exigen culpa Pero en este caso Hubo dolo Y eso significa Que hubo intención Hubo voluntad Y conocimiento Para la comisión Del hecho ilícito Así que Mira Sí Oye Andrés Y con respecto a eso ¿Cómo ¿Cómo se maneja El tema de la ética? En términos de la defensa Y en términos De ellos también ¿Desde qué? ¿Desde un punto de vista Del profesional? ¿Del abogado? Sí Mira Yo He defendido a buenos y malos En el ejercicio De mi profesión Lo admito Porque me dediqué Finalmente al derecho penal ¿Ya? Yo hoy día Soy magíster de derecho penal Soy profesor de derecho penal económico He hecho de esto mi vida Y creo fervientemente En que No hay justicia Sin defensa Que todo imputado Aunque haya cometido El delito más grave Más grotesco Merece tener Un profesional Que lo asesore Porque si no Es dejarlo solo Y es Ejercer toda la persecución penal Con toda la fuerza del Estado Sin ningún tipo de protección Y a lo mejor Él tiene algo que decir Que pueda A lo mejor Contextualizar Su 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 hecho O incluso O incluso Eximirlo de responsabilidad Vaya a saber Si el tipo era demente Vaya a saber Si el tipo Actuó Por fuerza mayor Actuó por estado de necesidad Actuó en legítima defensa Uno Uno A lo mejor Tiene atenuantes Que se yo Y es necesario Que alguien Las diga En el contexto De un juicio Para efectos De que sea justo Si en definitiva No se trata De simplemente Violentarnos En contra de aquel Que haya cometido Un delito Y encerrarlo En una caja De por vida No es la finalidad Del sistema La finalidad Del sistema Es Ponerle presión Justa Atendido Del hecho Y las características Del sujeto Y tratar de luego Reinsertarlo en la sociedad Eso no se puede hacer Con todas las personas Pero es un poco La finalidad general Del sistema Oye primero Se me ocurre lo primero Eres profesor De derecho penal Te hiciste el magíster Y esa es tu línea De trabajo Hoy día Te transformaste En ese tipo De abogado En esa línea De trabajo ¿Eso fue a raíz Del caso popular? Sí Evidente Evidente Yo tenía Cuando se destapó El caso Yo tenía 28 años Era pajarito nuevo Recién salido De la universidad Estaba recién licenciado Me titulé Al mes siguiente Yo me titulé En julio Del año 2011 Hasta entonces Tenía la licenciatura Nomás Y pajarito nuevo Entonces Fue una buena escuela Porque Conviví En ese juicio penal Con los mejores Abogados penalistas De Chile Con toda La gran mayoría Eran mis profesores O personas Que habían escrito Papers O libros Que yo había estudiado En la universidad Oye ¿Y qué decían De este pollo Que aparece de repente Con una bomba? ¿Qué decían? Fue Fue Mira Yo tuve relación Con alguno No con todos Evidentemente Pero Y mucha gente Se acercaba a saludarme En ese momento Y Me sentía presionado De que tenía que decir Permanentemente Cosas inteligentes Para no develar Que en realidad Era pajarito nuevo ¿Ya? Así que Lo que hice Fue estudiar Básicamente Yo me dediqué a escuchar A estudiar Preparaba mucho La audiencia No tenía Tanta personalidad Como para hablar En ese momento En el foro En Pero Pero aprendí mucho Y Y de ahí en adelante Me dediqué a esto O sea Me puse a estudiar En profundidad El tema Hice un magistrado En penal El mejor programa Que tiene este país Y yo diría que Es el de la Universidad Talca Compite con el de la Chile Pero yo diría que El de la de Talca Es mejor Es un poco mejor Tiene profesores de afuera De España Oye Y en ese minuto Que estaba Que estaba Destapando el caso Que duró unos meses Que fue De un momento a otro Vamos a este informe Y de repente Bomba Mejor Elegido como La predicción joven Por la revista Mercurio Saliste CNN Yo te vi en todos lados Y decías Oye yo conozco Es mi amigo Fue bomba Todo ese rato Fue tremendo Aparte el caso Fue bastante bullado Como Sí Fue paradigmático Fue el escándalo financiero Más grande Chile Sí claro Fue gigante También lo que te vino Encima Haciendo pollo nuevo Sí ¿Hubo en algún minuto De ese rato Ofrecimiento Que te saliera del caso Plata Algo Yo te diría que no Pero si hubieron presiones Mucha presión De la autoridad Lo que pasa es que Al principio Cuando se destapa El caso Y que fue Un destape Tan inocente La autoridad Lo primero que pensó Y en ese entonces Era el superintendente Era Fernando Coloma Pensó que A mí me habían pagado Pensó que Estos son rumores No tengo No tengo Cómo probarlo Pero El comentario Que me había llegado A mí Era que Fernando Coloma Andaba diciendo Que a mí me había Contratado Albaro Sallé ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro Porque el caso Se destapa La acción De la bolsa Cae Cayó a No sé 500 pesos 600 pesos Y Álvaro Sallé Con un fondo De inversión Compró Y se hizo De un paquete Importante Para transformarse En un controlador De la polar Entonces Lo primero Que sospechó La autoridad Fue que Esto estaba arreglado ¿Ya? De que Hicieron bajar La acción Para que Ingresara Un nuevo controlador ¿Ya? Y Y obviamente Yo era Un palo blanco ¿Ya? Nada más lejos De la realidad Nada más lejos De la realidad Ojalá A mí me hubiese Contratado Albaro Sallé Estaría Estaría forrado Estaría forrado Estaría forrado Esta conexión Estaría Desde otro lado Claro Claro Sí Nueva York Me estarías llamando De Nueva York Bueno La cosa Es que Disculpa Para terminar Y redondir La idea Entonces Recibimos Al principio Requerimientos Muy agresivos De la subintendencia De información ¿Ya? Porque paralelamente Se había creado Una comisión Investigadora En la Cámara De Diputados Y lo empezaron A presionar A la autoridad De quién era Andrés Sepulvia ¿Por qué Ellos sabían Esta información Y por qué El superintendente No la sabía Que se yo Y empezaron Muy agresivos Yo te diría Que fue La situación Incomoda Junto con Un par de pitanzas Pero nada Nada más grave No pasó ¿Tuviste miedo En algún minuto? Sí Evidentemente Con las pitanzas Sobre todo Y porque uno Se tenía que andar Con cuidado Porque era mucha plata Si eran mil millones De dólares Era mucho Mucho dinero ¿Te llamaron Para amenazarte? O sea Me llamaban Por teléfono Y se escuchaba Una respiración Al otro lado No me contestaban ¿Está ahí? Y me colgaban Y eran Dos números Después hicimos Algunas averiguaciones Pero Dijeron que anduve Tranquilo Anduve Acuático Mucho dinero Se mata por menos Es que era Era mucho dinero Yo creo que me intervinieron En el tele Vaya a saber Lo que pasó Yo no Me quise meter más Seguía haciendo mi vida Como una persona normal ¿Sí? Así que Nada Tranquilo En ese sentido Pero Oye Andrés Mira Ya llevamos 20 minutos Hablando Así Bomba Quería preguntarte Claro Me dijiste que Has defendido A buenos y malos Cuando defendí A los malos ¿Cómo te enfrentás A esa instancia De decir Este buen cagón No se cuenta gente Y tengo que sacarlo? Pero es que no te comprometís Con el sujeto La pega del abogado Es ser Si bien es uno Un asesor Y representa Jurídicamente A la parte O sea Uno representa Al sujeto Ante el juez La verdad es que uno La obligación del abogado Es no comprometerse O sea Mantener esta distancia Para ver objetivamente Su problema El problema del sujeto ¿Ya? Si uno se compromete Y hay abogados Que se comprometen Mucho con sus clientes Y sufren por sus clientes Y eso está mal No es la idea Por algo Queremos que La persona Que tiene el problema No se defienda a sí misma Porque Si ve el problema Muy encima Y lo ve tan subjetivamente Va a cometer errores En su defensa Por eso necesito Un asesor experto Que no sea su problema ¿Cachai? Para que pueda ver Más objetivamente Y acá es lo mismo Pero ¿Tú sabés que está mal? En algún caso ¿Sabés que está mal Lo que hizo la persona? No, no Pues sí Evidentemente Si tú sabés Si estás defendiendo Una persona Que cometió Un hecho grotesco Mató a alguien Que se yo Secuestró a alguien ¿Tú sabés que el sujeto Hizo Cometió eso? Claro No va a ser tu amigo Evidentemente Pero eso no significa Que no lo puedes defender De tratar de entenderlo Lo que no debería ocurrir Y en eso uno marca la línea Es no mentir Por el sujeto ¿Ya? O sea Si él me cuenta Una versión A Y después me dice Que quiere que defienda Una versión B Ahí yo pongo la raya Digo no Si tú me dijiste Que era A Era A Y no vamos a variar de eso Y vamos a hacer La mejor defensa Con la versión A Si tú quieres Que yo vaya a mentir Por ti Eso es diferente Y ahí tienes que contratar Otro abogado ¿Ya? Porque no es la idea Porque uno no puede ejercer La mejor defensa También mintiéndola al tribunal Uno también es un auxiliar De la justicia Y tiene que colaborar Con ella ¿Ya? Y en ese sentido Uno tiene que tener Un estandar ético mínimo ¿Ya? Hay abogados Que no lo tienen Derechamente Que si tienen que mentir Van y mienten Que se yo Pero ocurre En todas las profesiones Así como Hay buenos abogados Hay malos abogados ¿No? Claro Pero igual Me confunde igual un poquito Oye ¿Pero qué es lo que te confunde? ¿Que no podemos defender A una persona Que cometió algo grotesco? No, no, no No digo que no No digo que no se pueda defender Me parece un poco complejo En términos éticos O sea Yo no podría hacerlo Tal vez Vincularme a alguien Que hizo algo malo O terrible Y tener que sacarlo No sé De la cárcel A un X persona Buscando algún requisito ilegal Por ejemplo Lo que hace La abogada Esta abogada De los bonitos Sí Es que buscando requisito No tiene sentido Igual es pegar El abogado A hacer ver Todas las cuestiones Que le puedan favorecer A su cliente No hay nada de malo ¿Ya? Yo tenía un par de casos Sobre todo los casos Que 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 tienen que ver Con Los abusos sexuales Que son Lejos los que A mí En lo personal Más me han complicado ¿Ya? Cuando he ejercido La defensa ¿Ya? Son casos que Porque para mí Me resulta Muy repulsivo El acto Mismo ¿Ya? Las veces Que lo he hecho Lo he hecho Porque Me Me lo han pedido Y no tiene otra opción De defensa Al sujeto Pero por ejemplo Esa línea de trabajo Yo no la hago Por decisión propia Así como tampoco Ejerzo defensa En casos de narcotráfico ¿Ya? Uno tiene que al final Ir ajustándose A lo que más Se siente cómodo ¿Ya? Y Y Y tampoco uno puede Suponer Que puede ganar Todos los juicios Eso es ridículo No ocurre ¿Ya? Y no va a defender Siempre a los buenos Porque en toda Historia y dos versiones También O a veces hay tres O cuatro O cinco versiones Dependiendo del tamaño De la historia Y depende Que en la cuente ¿No? Es verdad A veces Carabinero Llega con una versión La PDI llega con otro La película La defensa es otra La fiscalía tiene otra idea De lo que ocurrió Los testigos Cada uno tiene su propia historia Y al final Que hay una mazamorra A mí la pega Que debe ser ingrata Es ser juez ¿Ya? Porque El que ser juez Te obliga a comprometerte Con alguna de esas Versiones ¿Ya? Y creerle alguna A la parte Exacto Y debe ser terrible Decir Bueno, yo tengo varios Amigos jueces Y les pregunto Y lo que veo en ello Es profesionalismo O sea, no se comprometen Mucho con Con el problema No se ponen en los zapatos De la víctima Para juzgar Porque no es su pega ¿Ya? Velo así Si nosotros le pidiéramos A la víctima De un delito Que juzgara Su propio crimen El crimen Del cual fue víctima Probablemente Las cárceles Estarían llenas De gente Y por mucho tiempo Y probablemente De mucho también De gente inocente ¿Ya? O que gente Que cometiendo el delito No era imputable ¿Ya? Por eso se le pide A un tercero Que lo haga Porque si no Es la ley De la mano propia Y en eso Tiene una lógica Las víctimas No pueden juzgar Las víctimas Son parte De un juicio Pero hay que ver El contexto general ¿Ya? Y ahí se necesita Un juez Es necesario Que haya un tercero Impensual Oye Andrés ¿Por qué los delitos De cuello y corbatas Tienen tan pocas penas En Chile? Gracias a las leyes Se ha ido bajando Porque usualmente Lo que vemos Es que Claro Es más fácil robar Robar Como en el caso La Polar Como en ese tipo de casos Que robarte la gallina Siempre el mismo cuento No sé cuántos años Te dan por la gallina Pero robarte Mil millones de pesos Abigato Sí Son crímenes graves Sobre tres años Abigato Con una fuerte sanción A ver Efectivamente Esto es así ¿Ya? En términos de política criminal El Estado chileno Y en particular El Poder Legislativo Ha decidido De que los crímenes De cuello y corbata Los delitos económicos Tienen Una pena Inferior A los delitos Que atentan Contra la persona Como las lesiones Los homicidios O los delitos Que incluso atentan Contra el patrimonio Como O la propiedad El robo Que se yo Ese tipo de cosas ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica Que está detrás? ¿Hay una lógica? Sí Podemos compartirlo o no Pero hay una lógica ¿Ya? La razón por la cual Los delitos económicos Tienen una penalidad interior Tiene que ver Con los bienes jurídicos Que protegen Aquí me mandé una palabra Que es un poco compleja Hay que explicarla Simplifícalo Simplifícalo por favor Simplifícalo Simplifícalo La vida Y por eso Tipificamos el delito Homicidio ¿Ya? Porque consideramos Claro, lo consideramos nosotros Pero lo tipifica el Congreso Con las leyes Sí, sí Evidente Evidente Eso es política criminal El Congreso Está cuando digo Nosotros El Congreso Y así muchos delitos Entonces Por ejemplo En los delitos De mercado de valores Los delitos De entrega de información Falsa al mercado O el delito De uso de información Privilegiada La verdad es que Lo que se protege Es más bien Difuso ¿Ya? Es como medio abstracto Es como La confianza que tenemos En el mercado Es como el mercado En general Y al ser más abstracto Uno siente menos El daño Por ejemplo En el caso De la corrupción Del confort Del papel tisú ¿Ya? Es verdad A cada chileno Le quitaron Siete mil pesos Aproximadamente Obviamente fue mucho más Pero en realidad Es difícil determinarlo Y a nadie le dolió Nadie pagó de más Pensando que le habían robado algo De hecho Ni siquiera se dieron cuenta Que le habían robado Porque había colusión Porque había colusión Y porque es difuso ¿Ya? Y por lo tanto Porque son cien pesos mensuales Pues no sé Exacto Es tan poquito Que no te hace No te percatas Del daño Que te está haciendo Y como el daño Tú no te percatas Que el daño Está empezando a ocurrir Se entiende Que el disvalor Es menor ¿Ya? Esto puede cambiar De la noche a la mañana Si basta que en el Congreso Se pongan de acuerdo De que ahora Los bienes jurídicos Difusos O colectivos O abstractos Tienen una pena Mayor Exacto Al final es una cuestión De decisión De política De política criminal Que se desarrolla En lo que en el Congreso Estima que es más valioso O menos valioso En ciertos contextos Sociales ¿Ya? Por ejemplo Hoy en día Dime No, es que pensando Sigo pensando En el tema De De Estos cuellos De Cuello y corbata En cierto modo Estos Delitos graves Que no tienen Grandes Sanciones O penas ¿Por qué en Chile Sigue siendo por lo mismo Que los que tienen Más dinero Los que tienen Más dinero Van menos a la cárcel Que los que tienen Menos dinero? Es que a la larga Se produce El efecto De que Al ser penas Baja Siempre gozan De beneficios ¿Ya? Y al gozar De beneficios La mayoría de las penas Se cumplen en libertad O se acceden A suspecciones Condicionales Del procedimiento Y además Son delitos complejos Son delitos De mucha información En que Por ejemplo Un robo Basta con un video Y captar bien La imagen del delincuente Para tener Toda la prueba Que se necesita Para Condenar a un sujeto Culpar a la persona Exacto Pero en un delito económico A veces es tan complejo A veces se utilizan Tantos actos jurídicos Que son válidos Y que Visto solamente En cierto contexto Es un hecho ilícito Que complejiza mucho más Entonces las fiscalías ¿Qué es lo que hacen? La fiscalía En vez de meterse De fondo En el tema Tener que Procesar un montón De información Para obtener una pena De este porte En realidad Lo que van generando Hay mucho incentivo Para conceder Beneficios Para conceder Salidas alternativas Para lograr Un acuerdo Vía juicio Juicio abreviado En el cual Nos ponemos de acuerdo Una transacción Con respecto a la pena Que va a tener el hecho Y significaría Un desgaste Muy importante Para el Estado Llevar esto a juicio Para obtener Una condena tan pequeña Y ahí tenemos Un problema ¿Ya? Un problema De cómo está organizado Por eso Nosotros queremos Buscar ese tipo De delitos Por eso Tanta gente Lo busca Digo Toda esta cosa Y obviamente Como son delitos Que los pueden cometer Solamente Ciertas personas Que están En una posición De poder Que representan A grandes compañías Lo que uno percibe Es que Hay una justicia Para los ricos Y una justicia Para los pobres ¿Ya? Es algo que advirtieron Ya a mediados Del siglo XX Un sociólogo Que se llama Erwin Sordland Que escribió El primer libro Que se llamaba White Collar Crime Delito de cuello y corbata Fue el que acuñó En el concepto Y lo que hizo Fue un trabajo estadístico Se fue a una cárcel Dijo ya Las personas Que pertenecen al 10% Más rico De este país Ya ¿Dónde están? Ya Había un universo X de personas Ya ¿Usted por qué delitos Entró a esta cárcel? Papa Hizo un trabajo estadístico Y se dio cuenta Que las personas De clases más bajas Cometían delitos violentos En mayor volumen Y que las personas De clase alta Cometían delitos Económicos Y no violentos Entonces El tipo Sacó una Una primera teoría Que se llama Teoría de asociación diferencial Donde explica un poco Lo que Este saber O este conocimiento popular De que hay dos justicias Uno para los ricos Y uno para los pobres Oye Andrés Y desde La sociedad civil ¿Cómo ¿Cómo ayudamos A que la justicia Sea más justa Al proceso? ¿Tenemos que Ejercer Nuestro derecho a voto Y elegir otros líderes? ¿Cómo ¿Cómo nosotros Influimos? Mira El problema Que tiene Nuestro sistema Judicial Completo Es Que el problema Que compartimos Entre todos los países Latinoamericanos Por lo demás Nosotros estamos Un poco mejor Un par de escalones Más arriba Pero el problema Es igual Sí, obvio Que es la falta De recursos Tenemos Jueces Que tienen Una sobrecarga Y al tener Una sobrecarga De trabajo Caen en lógica De economicistas O sea Sacar la mayor cantidad De resoluciones Posibles Sin involucrarse En saber El problema De fondo En cada caso Y mirar bien el caso Claro Así una máquina De carne O esta una moledora De carne ¿Cachai? Lo mismo Las policías Están Tienen 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 muy bajos sueldos Por ejemplo Algo tan simple Como eso Pero que produce Un enorme impacto Porque cuando Tienes carabineros Que ganan 500 lucas Son mucho Más permeables O susceptibles A la corrupción Lo mismo Que las policías De investigación Entonces hay que hacer Un esfuerzo ahí De ir subiendo Esas remuneraciones A lo mejor No tener ese sistema De seguridad social Tan elevado Al resto de los chilenos Pero empujar Y es un problema Que probablemente Se va a solucionar Cuando mejore la tecnología Por eso Al Poder Judicial Le han inyectado Tanto recurso ahí En hacer plataformas Digitales Informáticas Porque en definitiva Es lo que realmente Genera un mejor Acceso a la justicia Piensa tú Que antes del año 2000 Un juicio penal Duraba en promedio 10 años ¿Ya? De loco De loco Hoy día Duran Dos años ¿Ya? Entonces Igual sigue siendo Igual sigue siendo Claro Ha mejorado Pero sigue siendo Ha mejorado Pero ha mejorado Sustancialmente Hoy día se obtienen Muchísimas más condenas Que con el sistema antiguo ¿Cuánto debería durar el juicio Según tú? No Está bien Que el periodo De A mí me gusta El sistema nuevo Yo creo que lo que faltan Son fiscales A la larga Cuando un fiscal Por ejemplo Un puente alto Ocho o nueve fiscales Para un millón Y tanto de personas Una locura ¿Ya? No hay abasto No, no hay abasto Entonces lo que se requiere Es inyectarle Más 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 Número de personas Para que el sistema Funcione mejor Inyectarle más tecnología A las policías Mayor inteligencia Las policías Son muy, muy rudimentarias Y lo vimos En el estallido social O sea Para ellos La solución Del problema Era ir con una macana O dispararle a la cabeza O sea Una locura ¿Ya? Y no capturaban a nadie O sea Habían Treinta mil personas Y bueno No eran capaces De pillar a uno Y cuando lo pillaban No lo esposaban Porque no tienen esposas ¿Cachai? Entonces La solución Era arrastrarlo Entre varios Con treinta metros Hasta la cuca Entonces Una locura O sea De ahí te das cuenta Que no hay inteligencia Que hay una Hay una Visión Del ejercicio De las policías Que es como Meio ochentero ¿Ya? Por no decir Meio dictatorial Donde era bien abusiva ¿Cachai? Mira lo que pasó En Estados Unidos Que es un poco lo mismo Se está peleando Por los abusos policiales Y muchos estados Reaccionados Y los policías No son tan agresivos Como el chino No se está disparando A la cabeza ¿Cachai? Lo mismo que ocurrió En Francia En Francia Antes de nuestro Estallido social No se sabía De esto De los traumas Oculares En la forma Tan masiva Como ocurrió En Chile Más de cuatrocientos Traumas oculares Pero acumulado En un año Acá en Chile Dices tú Sí, sí Por acá No acumulado En tres o cuatro meses De manifestaciones Sí, no Es pactoso Es pactoso Es un número Es brotesco Andrés Primero Saluda a los amigos Que se conectaron Ahí a la Andrea Tu pareja Que te manda un corazoncito Por ahí en la pasada A otro amigo Que dice que es muy buena La conversa A Francisco A varios Que han hecho varias preguntas Un amigo por interno Me dice que el fiscal De él cerró Su caso Y ni siquiera lo vio Ese es el problema Al final Una moledora de carne No extraña No es raro ¿Ya? A los amigos El Claudio A Rafael A Rafael Correa Sepúlveda A todos los amigos Que se han ido conectando En esta red Primero Quiero pasar un par de datos Estamos haciendo gestiones Con Mario Mutis De los Jaivas Para entrevistarlo Esta próxima semana Seguramente Juego Viene a Jorge Ortiz Que es un Ex-vededor De los derechos humanos Que fue Baleado Que le dispararon Con una escopeta En marzo No me acuerdo Si En marzo No me estoy mintiendo Como en noviembre O diciembre Que recibió Siete perdicones En una pierna Vamos a estar esta semana Con el Por las fuerzas policiales Si Por las fuerzas policiales Te cuento que también Estuve hace poco Con Nicole Kram Que es la Vocera oficial De las personas Con trauma ocular Que ella es una fotorreportera Que le Perdió el 80% De la visión De un ojo Entonces nada Primero les cuento Coronavivo está avanzando Sigan la cuenta Arroba Emilio el Mago Y una vez a la semana Salgo por Arroba Puente Alto Despertó Que son unos amigos Que están haciendo la pega Acá en la zona En la zona sur de Santiago Así que nada Pues primero Agradecido De todos los que se conectaron De todos los cariños No es la buena onda Y todo eso Y quiero Mira ya llevamos 40 minutos Así que vamos a hacer Una o dos preguntas más ¿Qué te parece La nueva ley De seguridad del Estado? Si cacháis algo de ella De la ley Con el tema La ANI O sea la reforma Lo que se quiere hacer El ingreso El proyecto Y la tomo De la conversa Que estábamos teniendo recién Que era Falta de inteligencia ¿Pero qué te parece Esa ley en particular? O sea a mí Hay que inyectarle recursos Definitivamente No tenemos Inteligencia Policial O sea si tenemos Muy rudimentaria Muy escasa Y muy digregada O sea hay muchos Pensando en forma distinta Para distintos lados ¿Ya? Faltando una agencia ¿Pensando? Sí Pero poquito Poquito ¿Ya? Y en forma muy rudimentaria Eso los subrayos ¿Ya? Pero en forma digregada O sea cada uno Pensando en una cosa distinta Y no hay un lugar Que vincule toda la información ¿Ya? ¿Te acuerdas el informe De la revuelta social? Ese informe que hablaba De lo influyente ¿Cuál de todo? El primer informe Ah Una mugre Una mugre Una mugre Una mugre No sirve No sirve para nada No valía Un minuto de prensa Ese informe No una estupidez De puerto un buque Y aparte un error comunicacional Muy grande del gobierno Presentarlo como algo Que realmente iba a aportar A dilucidar La situación Y eso tiene que ver Un poco con lo que ha hecho Y aquí me van a poner Un poco político Pero El gobierno Se ha mandado Chascarro Tras chascarro Error Tras error Se ha pisado la cola Ha querido creer En fantasmas Está buscando Un enemigo desconocido Al principio Al principio Dijeron que eran Los venezolanos Los castristas Después pasaron Por los extraterrestres Llegaron con las barras bravas Oye Y Las han hecho todas Han mirado Para todos lados Y después están Los niños Que estos De música El K-pop El K-pop Que eso era Los K-pop Los K-pop Los K-pop No, no Y recuerda Osandón Que dijo Que se habían organizado Por los videojuegos Por los videojuegos No, una estupidez Entonces Mucho error comunicacional Se han negado A ver Que Hay un malestar Profundo en Chile Que no es nuevo Evidentemente Hace mucho tiempo Probablemente Desde que existe Chile Hay tanta necesidad ¿Ya? Hay pobreza Hay marginalidad Que se yo Pero Se han negado También A ver sus propios errores Porque Todo gobierno Debe administrar El malestar social ¿Ya? O sea Ningún gobierno Puede prometer Que en cuatro años Va a resolver El tema de las pensiones Va a resolver El tema de la pobreza Eso Eso no va a ocurrir ¿Ya? Se pueden cambiar Algunas bases Fundamentales Para Que podrían proyectar Una mejora futuro Pero nadie Lo va a arreglar En cuatro años ¿Ya? Por lo tanto Tiene que administrar Ese malestar Y este gobierno Lo que se dedicó a hacer Es lanzar puras mechas Puros petardos Para que ese malestar Se transformara En un estallido ¿Ya? Ministros Con declaraciones Absolutamente Absurdas Con actitudes Muy De menosprecio Hacia la población Los mandaban A comprar flores Los mandaban Claro Además Friccionaban mucho La oposición Piensa tú Que una ministra Tató Un narcotraficante Al Partido Socialista ¿Está bien? Y no le pasó nada La Marcela Cubillo Militarizó Como nunca antes Había ocurrido Al Instituto Nacional ¿Ya? Lo llenó Los reprimió Les ponía un piquete De fuerzas especiales En los techos Pasaban por la sala Como Y cuánto costaba Atender las demandas De infraestructura En el Instituto Nacional Si todos sabemos Que la red de infraestructura De los colegios Son malas Y ahí los cabros Se enojaron Pasaron Se basaron Si tú te acuerdas Las primeras evasiones Fueron en la Universidad de Chile Si eran los cabros Nacional Y los del Nacional Históricamente Han sido los líderes De las clases Medias y bajas De este país ¿Ya? Y estos cabros Lo que hacen ellos Por lo general Tiende a ser replicado Por otros colegios Primero por los colegios También más institucionalizados Más grandes Más históricos Los emblemáticos Y después Por todos los demás Y estos cabros Si tú me preguntas a mí Estos cabros Del Instituto Nacional Han hecho mucho más Por Chile Porque van a lograr Cambiar una constitución Que lo que han hecho Todos los cabros Que estudian en el Grange En el Nido de Águila En el Cumbre Etcétera Lo que pasa es que Eso están haciendo Los despalcos De la Polar Claro, ¿no? Eso están dedicados A otros colegios No, no quiero Estigmatizar Pero sí Han hecho cambios Sustanciales Mucho más importantes Han liderado Procesos más importantes Y eso La clase dirigencial De este gobierno Que es muy del club Es muy aristocrática De mucho apellido Rimbombante Viven muy En sectores Que ya en el sector Oriente Son bastante aislados ¿Ya? Y que obviamente Están desconectados O sea, no es raro Que el Ministro de Salud Aparezca diciendo Que no sabía La pobreza Y el nivel de hacinamiento Que había en la periferia Cuando los alcaldes Por ejemplo El Codina Acá en Puente Alto O el Cárten En la Florida Le estaban diciendo Oye, haga cuarentena total No deje que este bicho Llegue a la periferia Porque va a dejarla embarrada Oye Andrés Bueno, llevamos cuarenta y cinco minutos Ya tenemos Estamos listos Te voy a preguntar La última reflexión Sobre ¿Qué piensas que va a pasar Con la revuelta social? Cuando pase un poquito El coronavirus Cuando podamos volver A las calles ¿Qué crees que va a pasar Con eso? Yo creo que hay No sé si va a volver Probablemente sí Hay sectores de la población Que evidentemente Se van a mantener movilizados No me cabe la menor duda De que eso va a ocurrir Esto es una pausa Para que eso vuelva a ocurrir Lo que sí Ya hay procesos Importantes A nivel político Que se están generando Que son súper interesantes Y que ya no se pueden detener Por ejemplo El cambio de una nueva constitución Que yo no sé Si conversa mucho Con esos sectores Que siguen movilizados Que siguen movilizados Aún después del acuerdo Yo creo que ahí Hay un divorcio Hay una parte de la política Que no está representando A esa gente Que está movilizada ¿Ya? Y no la va a representar Y no la va a representar Entonces No sé cómo vaya a terminar eso No soy No quiero sacar la bola de cristal La tengo por acá Pero Pero me da la impresión Que este es un problema Que va a heredar El próximo gobierno A este gobierno Ya lo mató Lo que estamos viviendo Este ya es otro gobierno Distinto al original Y va a sobrevivir O sea Se va a dedicar a sobrevivir Hasta el final de su periodo ¿Ya? Yo creo que los grandes cambios Se van a producir Cuando termine este gobierno En las próximas elecciones presidenciales Hay que mirar los programas políticos Porque Muchos sectores De la política formal Van a tratar de representar Esa parte Que está movilizada Y que no les cree ¿Ya? Hay que mirar Los programas políticos Del Frente Amplio Hay que mirar Los programas políticos Que pueda sacar La centroizquierda El Partido Comunista Hay que estar viendo Ahí yo creo Que se puede producir Pero en algún momento Esta gente Que está movilizada Tiene que Si quiere realmente lograr cambios Tiene que saltar A la política formal ¿Ya? Es que si no No va a poder hacer nada Va a estar solamente Patiado abajo a la mesa Es que Exacto Si no Los cambios No se van a lograr ¿Ya? Y tiene que buscar Pero también es muy complejo Pero también es muy complejo Tener una representatividad De un movimiento Que es acéfalo Es acéfalo Y un poco amorfo O sea Desestructurado Y de intereses Sumamente diversos O sea Piensa tú que estábamos En la mitad del estallido social Y aparecieron Los no más tac ¿Ya? Que objetivamente No conversan mucho Con no más No conversan No conversan No conversan No tiene nadie Subieron al carro Subieron al carro Tuvieron entrevistas Una cantidad de cosas Y no conversan Sí Y no conversan Y apuntan a esos lugares distintos Entonces Bueno Ese es un tema Esa es noticia en desarrollo Esa es noticia en desarrollo Yo creo que Que hay que ver Cómo evoluciona el tema Además El gran problema Que tiene Es que Desde el centro Hasta la izquierda Más radical No hay liderazgo Están notorio No hay No hay Cabezas indiscutidas Para Para Liderar Procesos políticos futuros Que sean así Como claros Así como Que todos estén detrás De esa persona Y digan Esta persona Nos va a representar a todos Hay un problema De representatividad Y aparte Hay un problema De representatividad Que es propio de la modernidad Como todos nosotros Ahora tenemos estos celulares Cada uno se representa A sí mismo Si tiene una opinión Puede transmitirla por Facebook Por Twitter Por Instagram Lo que estamos haciendo Lo que estamos haciendo Y ahí se produce Lo que se denomina La crisis de la representación En que los partidos políticos Se les quita el piso Porque ya no son voceros de nadie Porque la gente Porque la gente Es capaz de ser su propia vocera ¿Veis? ¿Veis? Entonces Y el problema Es cómo construimos sociedad Si nadie te representa Es complicado No es sencillo Va a ser súper interesante Lo que va a ocurrir En los próximos años Hay que estar mirando Agradecerte ¿Cuántos años nos conocemos? Ya como 13 años Ya 14 No sé Cuando tú eras radical Y trabajaba en No tenías amigo en Puente Alto Y querías trabajar con la gente Del partido 2006 Sí 2006 más o menos 2006 Los radicales son como 10 Como 10 no más Sí No Habemos Habemos Lo que pasa es que No somos muy activos Lamentablemente Algo nos pasa En nuestra clase dirigencial Ahí vamos Tenemos una discusión interna Pero Pero sí Oye Un placer Cuando quieras invitarme Yo estoy muy llano a volver Así que cariño Saludos a todos Y que se repite la conversa Ya pues Andrés Te pasaste Súper buena conversa En nuestro programa Número 40 De Coronavivo Sigan a En Instagram En Facebook Y tú Hoy día Felicidades por los 9 años De destapar el caso a la polar Sí Salud 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 Andrés Bueno Hasta luego Andrés Muchas gracias Saludos a la Andrea Que estén bien Gracias Nos vemos Tu nombre Cuídate Cariño Chao Vale Chao Hemos terminado el Coronavivo de hoy Muchas gracias a todos A todos los que se sumaron Andrea Walter A la Patti Al Gabriel Con Dreamland Chile Que tiene La radio TXS Radio ¿Sí? Estoy bien Así que nada Saludos a todos Muchas gracias Terminamos el Coronavivo de hoy Espero les haya gustado Replíquenlo Ayúdennos con los Flyers Todos esos bienvenidos Hasta luego TXS Radio TXS Radio TXS Radio TXS Radio